La frase motivacional es esta. I will get more opportunities if I speak English. ¿Tú me la puedes leer, Monse? ¿Cómo la dirías? Yo te modelo primero. Sería, I will get more opportunities if I speak English. Hablamos de cómo, cómo la lees tú. I will get more opportunities if I speak English. Perfecto, bien, es excelente. Tenemos, eso en español es te lo digo. Yo obtendré, yo obtendré más oportunidades si hablo inglés. Sí, obtendré más oportunidades si hablo inglés. ¿Qué es? Ok. Ok. Yo le mando un mensaje a Carla. Ok, Monse. Y nuestro tema, fíjate cuando tenemos el tema, el tema de Monse expresa en continuidad. Ese ya lo hemos visto. Ok. Ese es un repaso nada más. Ok. Fíjate si quieres copiar el título del tema, el repaso. Present continuous. Como te dijiste, ya lo vimos. Entonces, debe ser fácil para ti. Sí. Mira. Voy a cambiar de lámina. Sí. Y mira, aquí te pongo los modelos present continuous. ¿Y cómo funciona, Monse? Mira, te voy a poner aquí una, una fórmula. Mira. Aquí te ponen. Subject. Los B. Los B. In. In. Los complement. Ahí está, mira. Esa es la fórmula para el presente continuo. ¿Sí? ¿Qué dice Monse? Subject. Sujeto. Más verbo to be. Más verbo con ing. Más complemento. ¿Sí? Si Monse copia por favor así la estructura para que la tengas. Y copia también los ejemplos. ¿Sí? Please. Sí. Sí. Gracias. 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 Y de por aquí. Subject es esto. I, you, he, she, it, we, they. Verbo to be. Conjugado en mente. Am, are, is, are, are. Verbo con ing. Ok. Y el complemento puede ser ahora, en este momento. ¿Sí? Te voy a poner por aquí para que también lo tengas completo. El complemento aquí sería, por ejemplo. Sería now. Ok. Now. Ok. Puede ser, por ejemplo. Right now. Puede ser. In this moment. Ahí está. Wave. Rubén. Bien. La verdad. kan. iMuy. 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 Ok, yo te leo el segundo. You are dancing right now. Ok, la vemos en la siguiente. She is sleeping in this moment. Very good, sleeping, ok. She is eating now. ¿Quieres decir, eat? It is barking right now. Very good. We are cleaning in this moment, ok. ¿Quieres decir, they? They are driving now. They are driving now, ok. Y como ya sabes, ¿qué dice aquí? I am cooking, estoy cocinando ahora. You are dancing, estás bailando justo ahora. Right now, justo ahora. He is sleeping in this moment. Él está durmiendo en este momento. She is eating now. Ella está comiendo ahora. It is barking right now. Eso, eso está ladrando justo ahora. We are cleaning in this moment. Estamos limpiando en este momento. They are driving now. Ellos están manejando ahora. Vimos, este es el afirmativo. El negativo, mira, te ayudo con el primero. Pero, sí, el primero del negativo sería. Vamos a poner contraído, ok. Fíjate. I am not, ok. ¿Cómo será el siguiente, monce? Contraído con contracción. Ahí el afirmativo es you are. ¿Cómo será la contracción? You are not. Ajá. O, mira, es correcto. Pero el más común, mira. You aren't, ok. El más común, con el que más te vas a encontrar, ok. Te digo el siguiente. He isn't. Mira, he isn't. Ok. ¿Qué tenemos de she? She isn't. Exactamente. She isn't. Es correcto, ok. Te digo el siguiente. It isn't. Ok. ¿Cómo será el siguiente, monce? We are. We aren't. Excelente. We aren't. Ok. Entendemos el siguiente, mira. They aren't. Mira, ahí está. They aren't, ok. ¿Alguien más? Repetimos. I'm not. I'm not. You aren't. You aren't. He isn't. He isn't. She isn't. She isn't. It isn't. It isn't. We aren't. We aren't. They aren't. They aren't. Bien, monce. Perfecto, monce. ¿Cómo será, monce, la pregunta? Fíjate. Si el afirmativo es I am. Fíjate, vamos a ponerlo nuevamente en afirmativo. I am cooking. ¿Cómo será la pregunta, monce? ¿Cómo lo convierte esa pregunta? Am I. Excelente. Ahí, monce, todo completo. Am I. Tú me lo puedes leer. Am I cooking. Tú me lo puedes leer. Am I. Am I cooking. Exactamente. Bien, monce. El siguiente, lo digo yo. Are you, mira. Are you dancing? Sí, sí. Ok. Bien, ya tenemos a ver si me deja pasarnos. Ok. Si me deja pasarnos para allá, mira. Ok, fíjate. Y eso también. Y al final, siempre debe llevar su signo de interrogación. Mira, vas a ver. Vas a ver aquí. Ah, no me deja ponerlo. Ok. Y al final, recuerda, monce, que siempre debe llevar su signo de interrogación. Ok, monce, he is sleeping now. ¿Cómo será la pregunta, monce? Is he is sleeping now? Es perfecto. Es perfecto. Ok. She is eating right now, monce. Is she eating right now? Es correcto. Is she eating? En el siguiente, lo digo yo. Sería el afirmativo, sería, it is barking in this moment. Question. Is it? Is it barking in this moment? Ok, monce, we are cleaning. Are we cleaning? Es perfecto. Are we cleaning? Good. And, monce, they are driving. Are they driving? Exactly. Are they driving? Perfect. Good, monce. Perfect. Ok. Excelente, monce. Bien. Creo que lo has dominado bien. Vamos a tu libro, monce. Tu libro, monce, en la página 67. Ok. Libro en la página 67. Te voy a compartir mi pantalla. Va a ser este. Ok. Dice el grama, present continuous statements. Esa gramática es la que vimos ya en las clases pasadas, pero vamos a escucharlo, ok? Page 67. Two. Grammar. Present continuous statements. Use the present continuous to talk about right now or today. I'm calling from home. I'm not calling from home. You're working today. You're not working today. She's skiing with a friend. She's not skiing with a friend. He's having fun. He's not having fun. It's raining right now. It's not raining right now. We're swimming in the ocean. We're not swimming in the ocean. They're playing tennis. They're not playing tennis. The contractions isn't and aren't often follow nouns. Marcos isn't working. Marcos and Bill aren't swimming. Spelling. Spelling. Work. Working. Swim. Swimming. Have. Having. Perfect. In the present continuous, people usually apostrophe is not and apostrophe are not after pronouns. People don't usually say we aren't. They aren't. He isn't. Fíjate. Eso es en inglés escrito. Que dice en inglés escrito es muy común escribirlo así, en esta forma de contracción. ¿Sí? Y ya en inglés hablado es de esta manera. ¿Ok? Dimos. Vamos a. Espera. Voy a. Vamos a hacer un cambio. Espera. Vamos aquí. Ahí está. Dice. Completed it as other voicemail message. Then listen a check. Dice Saturday. Dice. Completa los otros mensajes de. De voz de Anita. Entonces escucha y checa. Por ejemplo. Dice. Hi Anita. This is Andrea. I'm calling from the mall. I'm in a cafe with Chris. We. Aquí obviamente vamos a ponerlo como presente continuo. ¿Sí? Sería. We are. Te digo eso. We are having. Ahí está. We are having lunch right now. Ok. Ok. Continúan. Sí. Recuerda. Estás en. En tu libro de estudiante. Monse. Página. 67. De tu libro de estudiante. Ok. Además. Continúa con los demás. Y ahorita lo revisamos. Ok. 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 Gracias. 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 We are having lunch right now. Chris. Chris. Lo puse en... ¿Cómo se llama? Cortito. No sé cómo se llama. Ah. En contracción. En contracción. En contracción. Ok. Eason. Eason. Perfecto. Eason. Staying. Ok. Sería Chris. Eason Staying. No. Ok. He. ¿Qué seguimos? No sé. He is shopping. Perfecto. Mira. Escribe así, mira. He is shopping. Mira, con WP. ¿Por qué con WP? Como es un verbo cortito. Shop. Es decir, es una sílaba. Shop. Shop. No se puede separar. No tiene dos sílabas. Es una sola sílaba. Shop. Como es una sola sílaba, por eso dobla la P. Ok. He is shopping. Ok. Ok. Vamos a decir. We. We are watching. Very good. We are. Watching. Ok. We are watching. Ok. The baseball game. The giants. The giants aren't playing. Excellent. The giants aren't. Aren't playing. Aren't playing. Goodness. Aren't playing. Very well. And now it. And now it. Is. Raining. Very good. It is. Raining. Ok. Someone say. Hi. Where are you. I hope you. I hope you. Aren't working. I hope you. You aren't. Working. Good answer. You aren't working. Listen. Cloud. Isn't working. Very good. Cloud isn't working. Cloud isn't working. Cloud isn't working. Okay. Today. And I. I'm. Doing. I'm. Negativo. 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 I'm. I'm not. Doing. Exactamente. I'm not. Doing. Very good. I'm not. Doing. Anything special. You know. I. I am. Cleaning. Excellent. I am. Cleaning. Doing. The house. And. Chloe. Is. Doing. Is. Exactamente. And. Doing. Okay. 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 Page 67. Two. Grammar. Present. Continuous. Statements. A. Complete. Anita's. Other. Voicemail. Messages. Then. Listen. And. Check. One. Saturday. Eleven. Forty. Five. A.M. Hi. Anita. This. Is. Andrea. I'm. In. A. Cafe. With. Chris. Chris. Having. Lunch. We're. Having. Lunch. The Giants. Are. The Giants. Are. Not. Doing. You know. I'm. Cleaning. The house. And. Chloe. Is. Doing. Laundry. So. Come. Five. And. An. Early dinner. Call me. Very good. Now. Please. Underline. Underline. The New Words. Primo. Subraya. Las palabras nuevas. Que no conozcas. Please. se. collectively. five, inn Is. Move. Turn. New Words. Move. Move. Make off mic. Move. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué palabra es, Monse, o qué frase es? Es, guide me a call. Muy bien, give me a call. Perfecto, Monse, esa, Monse. Give me a call es, dame una llamada. Dame una llamada. O en español también decimos, échame una llamada. Ok, give me a call. Dame una llamada, échame una llamada. ¿Qué hora está, Monse, de la primera sección? Nada más esa. Bien, esta, Monse, fíjate, so let's meet, ¿sabes lo que es? So let's meet. Esta, Monse, so let's meet. So era entonces, ¿no? Entonces, bien, Monse, entonces. Ven, let's ven a verme, algo así. Casi exactamente. Entonces, vamos a reunirnos, ok. Entonces, vamos a reunirnos. Good, Monse. Hay que más de section two. Section dos, please. La de let's meet for dinner. Perfecto, buena frase. Let's meet for dinner, ok. Reunámonos para cenar. Let's meet for dinner. Reunámonos para cenar. Let's meet for dinner. Good, Monse. Monse, la siguiente frase. Call me on my cell. Call me on my cell. Ahí es, textualmente es, llámame a mi celular. Llámame a mi celular. Ok, Monse, ¿qué tal de las, please, section three? De la sección tres. La de anything special, special. Anything special, ok. Bien, todo junto. I'm not doing anything special. Todo es. No estoy haciendo nada en especial. I'm not doing anything special. No estoy haciendo nada en especial. Y miremos esta más. So come over around five. So come over around five. Eso vamos a hacer. Así que llega cerca de las cinco. Así que ven cerca de las cinco. So come over around five. Así que ven cerca de las cinco. Y miremos esta. And have an early dinner. Y cenemos temprano. Todo junto. And have an early dinner. Y cenemos temprano. Very good, Monse. Very good. Ok. Perfecto. Ok. Miremos. La siguiente dice. Talk about it. Dice. What's your perfect day? Dice. Coméntanos. ¿Cuál es tu día perfecto? Imagine you are having a perfect day. Imagina que estás teniendo un día perfecto. Think of answers to the questions below. Piensa en respuestas a las preguntas de abajo. Hermoso, tú le van a preguntas. Where? Where are you? Ok. What's the weather like? Who? Who are you with? Ok. What? What are you doing? Muy bien, Monse. Mira, la primera. Where are you? Porque ya se pone por ahí. ¿Dónde estás? Ok. ¿Dónde estás? El siguiente, Monse. What's the weather like? ¿Cómo es el clima? Ok. Who are you with? Ok. ¿Con quién estás? Ok. Who are you with? ¿Con quién estás? Mira, siguiente, Monse. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y contestando a esta pregunta, Monse, vamos a hacer un pequeño párrafo como este. Mira. Oh, my perfect day. I am at the beach. It's very hot and I am sleeping. I'm. Oh, mi día es perfecto. Estoy en la playa. Ok. Hace calor y estoy durmiendo. ¿Sí? Eso, Monse, en tu cuadernito. Ok. Si quieres así, puedes iniciar así. Mira. Con esta frase. Oh, on my perfect day. En mi día es perfecto. Sí, puedes iniciar así. Y ya después, contestas cada una de las preguntas para que te quede un párrafo pequeño. Ok. Ok. Y ya después, contestas cada una de las preguntas para que te quede un párrafo 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 que te Gracias. 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 ¿Cómo se dice tomando clase? Very good. Sí. I am taking. Em. Clases. Ok. I am taking clases. I am taking clases. I am taking clases. O también puedes poner I am having a class. Estoy tomando una clase. Ese es tomar. Estoy tomando clases y ese es estoy tomando una clase. Uh-uh. Finished. Very good Monse. Ok Monse. A ver tú le déjame a Monse y yo te lo voy corregiendo. Ok. Debes empezar con on my perfect day. Ok, entonces, it's on my perfect day, I am at the room, it's very cloudy, está muy nublado, ok, it's very cloudy, está muy nublado, ok, y sigue con, I am having a class of English, very good, ok, good, perfect, excellent, very good, great, perfecto, un pequeño error nada más, excelente, muy bien, en general, bien, un pequeño error, muy bien, muy bien, ok, fíjate más, vamos a ver aquí, sports and exercise, ok, dice, build the vocabulary, listen and repeat the sentence, ok, fíjate, entonces vamos a escucharlo, ok. Page 68, lesson B, sports and exercise, 1, building vocabulary, A, listen and repeat the sentences, They're playing basketball. He shoots, he scores. They're playing football. Blue 32, blue 32, hut, hut, hike. They're playing volleyball. Set. They're doing aerobics. Now with arms, and 1, 2, 3, 4. They're doing weight training. They're doing karate. They're doing karate. They're bowling. They're running. They're biking. They're biking. Turn right. Muy bien. Muy bien. ¿Qué dice? Fíjate, basquetbol, ellos están jugando basquetbol, fútbol o voleibol. Ellos están haciendo aerobics, levantamiento de pesas, ¿sí? Y karate. Y they are bowling, ellos están jugando boliche. They are running, ellos están corriendo. Y they are biking, ellos están haciendo ciclismo. Ok. Ok. Vamos a prestar el diálogo más. Dice, build the language. She says, listen, is Carl studying hard this semester? What is he doing right now? Ok. Practice the conversation. Dice, escucha, ¿está Carl estudiando mucho este semestre? ¿Qué está haciendo él en este momento? Para criticar la conversación. Ok. Let's listen, ok. Page 68. 2. Building language. A. Listen. Is Carl studying hard this semester? What is he doing right now? Hi, Carl. It's me. How's it going? Oh, hi, Dad. Everything's great. So, are you studying for your exams? Oh, yeah. I'm working very hard this semester. Good. So, what are you doing right now? Are you studying? Uh, Dad, right now I'm watching a baseball game. Baseball? Uh, who's playing? The Yankees and the Red Sox. Really? Uh, Carl, let's talk again in two hours. Okay, Dad. Enjoy the game. You too. But please, try and study for your exams. Good, Munse. Okay. I am, I am that man, Munse, and you are Carl, okay? Yes, hi, Carl. It's me. How's it going? Oh, hi, Dad. Everything great. So, are you studying for your exams? Oh, yeah. I'm working very hard this semester. Good. So, what are you doing right now? Are you studying? Oh, Dad, right now I am watching a baseball game. Baseball? Oh, who's playing? The Yankees and the Red Sox. Really? Okay, let's talk again in two hours. Hope that. Enjoy the game. You too. But please, try and study for your exams, okay? Okay, Munse. Aquí, nuevamente, please subraya, please underline the new words. Aquí subraya las palabras, las palabras, y me las preguntas, okay? Very good ones, great. Okay. Thank you. 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 Gracias. ¡Finish! ¿Qué más? Dime tus palabras o tu frase, please. Es Everything Great. Exactamente, bien. Everything is great. Todo está fantástico. Todo está muy bien. Everything is great. Todo está fantástico. Todo está muy bien. Después es la de Let's talk again in two hours. Very good. Let's talk again in two hours. Hablemos después. Hablemos otra vez en dos horas. Hablemos otra vez en dos horas. Ok. Enjoy the game. Enjoy the game. Disfruta el juego. Ok. Pítame, Monse, una esa también. How is it going? ¿Esa sí la sabes? How is it going? ¿Qué será, Monse? ¿Qué será? How is it going? ¿Cómo va tu día o algo así? Bien. Exactamente. ¿Cómo va tu día? ¿Cómo te va? Very good, Monse. Excellent, Monse. Very good. Perfect. Ok. Good. Ok. Let's see. Very good, Monse. Ok. Ok. Esa bien, son, son preguntas. Ok. Pero esa la vamos a ver como tal en la, en el día de la clase del viernes. Ok. Para recordar las preguntas de información. Aquí, Monse, vamos a practicar un poquito más del, más del presente continuo. Ok. Vamos a ver, esta. ¿Dónde estás? Unos posicioneros. Ok. Esta, Monse. Ok. Aquí, recordemos los deportes. Por ejemplo, mira. El primero es voleibol. Ok. El segundo, también te lo voy a decir yo. El segundo, te lo voy a decir yo. Este es. Este es, también, muy fácil. Este es bowling. Ok. Bowling, boliche. Ok. Aquí, Monse, fíjate. Este, esto, esta actividad está en tu libro de trabajo, en la página 52, pero a lo mejor no lo has impreso. Pero no importa más, únicamente en tu cuadradito pones uno, voleibol, dos, bowling, y el tres, así. Ok. Ok. Trata de hacerle, Monse, y ahorita lo revisamos. Ok. El truy es una pesa, ¿verdad? O algo así. Exactamente, sí. Exactamente, es una pesa. Exactamente. Ok. 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 ¿Cuál es el número tres, por favor? Es el entrenamiento. Muy bien, Monse. El entrenamiento. Muy bien. ¿Cuál es el número cuatro? Es el entrenamiento. El entrenamiento. Muy bien. Ok. El entrenamiento. ¿Cuál es el número cinco? Viking. Viking. Muy bien. Viking. ¿Cuál es el número seis, Monse? Basketball. Basketball. Es el número tres. Excelente, Monse. ¿Cuál es el número siete, Monse? Karate. Karate. No sé cuánto es el número uno. Karate. Exacto. Karate. Karate. Bien. El número seis, Monse. Aerobics. Aerobics. Bien. Exacto. Aerobics. Ok. El número nueve, Monse. Fútbol. Fútbol. Muy bien. Fútbol. Excelente, Monse. Perfecto. Bien. 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 Muy fácil. Good. Muy bien. Ok. Vamos al similar. It says, answer the questions right through sentence. Ok. Okay. Let me say, what sports do you play? How often? I'm going to tell you, Monse. What sports do your friends play? Very good. Number three. Do you ever go biking? Ok. Number four, Monse. What? What sports do people in your country like? Very good. Mira, la primera. What sports do you play? How often? Es, ¿qué deporte juegas? Y, ¿qué tan a menudo? Ah, Pismo, C, copy, please, these four questions. Vamos a copy, estas cuatro preguntas. Ahí en tu cuadernito. Para que le podamos contestar. Please. Yo te digo lo que significa cada una. What sports do you play? How often? Tengo el libro. Ah, tengo el libro. Perfecto. Ok. Monse. Fíjate la segunda. What sports do you, do your friends play? Es, ¿qué deportes tus amigos juegan? Ok. Mira, a ver tres. Do you ever go biking? ¿Alguna vez haces ciclismo? Ok. What sports do people in your country like? ¿Qué deportes le gustan a las personas en tu país? Por ejemplo, mira, la primera. What sports do you play? Un ejemplo de cómo contestar. I play volleyball on Wednesdays and basketball on the weekends. Aquí, por ejemplo, tu monsejo. Le puedes poner. Obviamente, he inventado, monsejo. Quieres decir, he inventado. Por ejemplo, I play. Entonces, puedes decir, I go bowling. I go bowling on Fridays and Saturdays. ¿Sí? I go bowling on Fridays and Saturdays. Que se vayan a jugar a bowling los viernes y los sábados. Ok. Hay que contestar con tu información, ok. Si no, si no, si no me quieres, inventalo, ok. 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 Gracias. 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 ¿Cómo se dice les gusta? Ah, perfecto. A ellos les gusta. Ajá. Muy bien. They like. Por ejemplo, tú puedes poner, they like to play soccer. Ok. A ellos les gusta jugar, jugar soccer. O puedes decir, they like, they like tacos, por ejemplo. Mira, acá te quiero decir, cuando combinas los verbos como like y play, tienen que ir conectados con tu. They like to play. A ellos les gusta jugar soccer. Pero también like se utiliza para objetos. Por ejemplo, they like tacos. Ellos les gustan los tacos. ¿Qué quiere decir? Decímosle que like se puede combinar con verbos o se puede combinar con objetos. Y en su mayoría o en mayoría o mayormente. Sí. Por ejemplo, para decir, en su mayoría a ellos les gusta. Ajá. Ah, buena pregunta. Bien. Eso es. Mira para decir. Most. Most of them like. Most of them. Mira la frase. Most of them. A la mayoría de ellos o en su mayoría. Most of them like. En su mayoría gusta. O a la mayoría de ellos les gusta. Uf. Ready. Very good. Muy bien. 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 They're playing football, soccer on Sundays. They play. Yo pondría, Monse, nada más, mira. Yo pondría, they play soccer on Sundays, mira, así. They play soccer on Sundays. Ok. Good, Monse. Monse, do you ever go biking? No, I never go biking. Very good. No, I never go biking. Excelente, Monse. Monse, what sports do people in your country like? Most of the team like soccer. Most of them like soccer. Good, Monse. Most of them like soccer. Very good, Monse. Perfect. Very good. Ok, ok, good, Monse. Good. Ok, let's do the last activity. Ok, Monse. Dice, complete the conversations with present continuous questions. Ok. Dice, complete las conversaciones con preguntas en presente continuo. Dice, por ejemplo, hey, Luis, what are you doing? Y te da los, las palabras que hay que usar, ok? Are you at home? Dice, no, I am at the park. I'm playing tennis. Really? Mira aquí, you play with Janet. Esa sería una pregunta simple. Por ejemplo, mira. Esa sería. Are you? Are you playing? Y ahí está. Are you playing with Janet? Estás jugando con Janet? Sí. Aquí vamos. Yo continuo. Ok. Esta es en la página, página 53 de tu libro, ok? Nada más el 1 o también el 2? Ah, solamente el 1. Solamente el 1. Dios nombre 1. Me gusta. Gracias. 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 Buenos se, ok. Entonces, él dice, no, estoy jugando con John hoy. Oh, ¿qué ponía si no sé? ¿Estás jugando a alguien? Muy bien. Recuerda que la pregunta sería, ¿estás jugando? Acuérdate, la pregunta aquí. ¿Estás jugando? ¿Te estás divirtiendo? Sí. No, no estoy. No, no estoy. No, no estoy jugando aquí y estáis jugando. No, no estoy jugando. ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Excelente. ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Sí, sí, sí. Y es mi turno de surf. ¿Puedo un minuto? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Exactamente. ¿Estás jugando? Muy bien. Ok. Y mira, doble N, ¿por qué? Porque es un verbo corto, de una sílaba. Win. Win. Cuando tengamos verbos cortos de una sílaba, siempre van a doblar la última persona. ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Aquí vamos a ver. Vamos a ver. Yo soy Joe y tú eres Luis, ¿ok? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando ahora mismo? ¿Estás jugando ahora mismo, en el río? Sí, estamos jugando. Y es mi turno de surf. ¿Puedo un minuto? Muy bien. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Muy bien. Entonces, ¿estás jugando? Entonces, dice, oh no. Oh no, no estoy muy bien agradeciendo hoy. ¿Es porque estás hablando en tu teléfono? Perfecto, Monse. Ok, Monse. Hasta aquí, Monse. ¿Alguna duda o pregunta, Monse, del presente continuo, del vocabulario de deportes? Acuérdate, presente continuo, afirmativo, negativo y pregunta. No, ninguna. Gracias. El viernes vamos a ver las preguntas de información, por ejemplo, para decir, ¿qué estás haciendo? Ok. O, ¿dónde está ella comiendo? Ok. O, ¿qué tan seguido estás viajando? ¿Sí? Pégueme, Monse. See you on Friday, Monse. Thank you, Monse. Thank you. Bye, Monse. Take care. Gracias, Monse. Bye, Monse. Thank you, thank you. Thank you.